Hola que tal gente, simplemente un pequeño video, en este video, me gusta empezar con 2.0 Ok ok, principalmente va a ser del arma más chetada de esta nueva actualización En el juego voy a explicarlo porque, pero realmente por este cambio que hicieron sobre, especialmente con los clavos Hay un arma, hay un arma que realmente es mucho más fácil de hacer y el daño es bastante bueno, sin más, veamos al video Hola que tal gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bueno ya hice un saludo recién Pero principalmente voy a decir el arma que está más chetada actualmente Pablo, en serio, no sé si este es el arma que está más chetada Por lo nuevo de los clavos que principalmente necesitamos aquí hacer, bueno acá estoy haciendo mal para intentar hacer el motor Principalmente, voy a hacer un corte, ok ya me acordé No vamos aquí y principalmente, ya he hecho principalmente ¿Qué debemos de acá Pablo? Ya, ya no estamos a ver lo que todos sabemos Uno de iron o hierro como quieran llamarle, le hacemos una placa de hierro Pero con uno de hierro, una placa de hierro hacemos dos clavos ¿Qué quiere decir esto? Que armas como esta que se hagan con clavos van a estar muy, pero muy fuerte gente Principalmente, armas como esto, esto, esto Ah, tú tenías que tener 12 de iron y 12 también pero procesados para hacer esto ¿Qué va a hacer? Tenemos 12 de iron y solo 6 de iron para poder hacerte Sin embargo, un poco más para procesar, pero simplemente deja los materiales ahí un ratito, y ya tienes clavos gente Esto realmente, no sé si muchos han dado cuenta, pero lo digo a nivel curiosidad por si a alguno le interesa Pero también, principalmente, es otro que tiene con 15 hectáreas al otro lado Y el arma que mostré al principio era esta Pablo, con 15 hectáreas A ver, cuentan Pablo, ¿Esta? ¿Por qué es su mano que debería? Comprarla O sea, comprarla, ¿eh? Hacerla Tiene un daño de 22 y los clavos, y los clavos, simplemente estamos 4 de iron Es superior a esta duda aquí, pero se puede hacer fácil Ok, se me olvidó, pero normalmente, ¿no es que me gusta esta arma que hace 22 de año? En realidad me gustan mucho las armas que hacen 20 de año A ver Pablo, vas a hacer una gran machina, ¿a qué te gusta la 20 de año? ¿Por qué? Enemigos, enemigos de 80 vidas, siempre anemite 20, 40, 100 de vida Y las armas que hacen 20 de daño, no voy a ir, o tal vez sí Y en esta zona principalmente matando zombies para mostrarles Estas armas, en cualquier zona, 80 vidas, simplemente te asegura con 4 golpes matarlos Pero ¿por qué te dice esto? Pablo, si ya lo sé Porque hay armas que hacen 25 de daño Y a los zombies que hacen Tiene 80 de vida, es como Voy a pegar un tercer golpe para matar Para quitarle 10 de vida O sea, voy a desgastar un arma buena como la katana Para quitarle 10 de vida Lo mismo pasa con el machete con el enemigo de 100 de vida Es como Un cuarto golpe por 4, ala, ¿qué tal esta nota? 4 golpes de machete que hacen 30 de daño Y como esta, la cadencia es lenta O sea, la cadencia es lenta, pero el daño se pone que es más Podemos hacer el truquito de ir pegando más rápida Más rápida, bueno Y literalmente reventamos a los enemigos Por eso decía que esta arma está muy, pero muy bien Iré a saco principalmente Lo esquivo Haciendo los buenos Uy Like por eso, veas Bueno, o sea Primero como pegar lento Puedo hacer esta técnica de pegar más rápido Pablo, esto lo sacaste del canal de Agel Es una técnica que yo ya conocía desde antes igual Pero él fue el primero en sobrelo Así que en práctica la idea fue el más de él Porque yo tampoco hice un vídeo de eso Así que le he dado fuerte Ok, ok No creo que me salga a la pista de la moto Que me falta Así No, no está mal No me quejo No me quejo No está bien No está mal Bien, o sea Si hacen esto de moverse y todo Mira, simplemente si no me muevo No, ok Incluso pega más rápido Ok, ok Pero yo A ver, voy a comprarlo Como Si le agarras la técnica Mira Si le agarras la técnica Si le agarras la técnica Siempre Pero tiene que hacerlo muy Oh Oh Al tope Papu Ok, ok Yo creo que ya con la esternita que me salió Para la A ver De cuero De cuero Estoy bien Descubrió una forma también para chitarse Vamos que alcanza Papu Oh Eso No sé Pero Lula Tope de power My friends Ok, ok Ay, que te revienta A ver, a ver También hay una 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 técnica No me faltaba armadura Así que No, pelotita Ok Se supone que ya debería estar durmiendo No, ya No, no felicita Pero no vas a estar muy feliz Que todavía te despierta Así que Doy mi estro en esta zona Y hasta acá El video De hoy Principalmente Graba este video Ven Es como Principalmente Si le agarras el truquillo Hasta son mí Literalmente Te daste Uno Ah Que me molesto Que luchito Ok, ok Yo creo que solo hay tres No, acá hay la última Me detecta Si me detecta No me detecta No me detecta Estoy como a punto Estoy como Me detecta Vamos 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 A tope de power A tope de power Gente Eso es vivir Adrenalinicamente Adrenal con una No olvidemos Para que me traje una entera Un malo Un malo Me tiro No quiero Un otro enemigo Y es simplemente El potencial De esta Armas Y más No No Adiós 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 Adiós